Estamos muy preocupados porque el templo cada vez está deteriorando más y estamos buscando la forma de tal manera que se puedan acelerar el proceso, los protocolos, los pasos a seguir, porque poco a poco se va deteriorando y se va cayendo nuestro templo. Estamos muy preocupados y para eso nos hemos reunido y ya estamos teniendo pasos concretos que queremos dar a partir de este momento. Entonces lo que nosotros estamos exigiendo es la restauración no solamente del templo, sino también de las imágenes, porque hay grupos de personas que se preocupan más por las imágenes que por el templo mismo. Entonces la idea es la restauración, conseguir la restauración, el apoyo, la restauración del templo y también de las imágenes. Y por supuesto está también el museo que dentro de pocos días ojalá ya se pueda arreglar y se pueda poner en condiciones. La comunidad está muy abierta y como comunidad parroquial estamos a las órdenes para apoyar cualquier iniciativa que se tenga de parte de la feligresía y de parte de la parroquia también. Estamos buscando estrategias de tal manera que pueda tener esto eco, pueda tener impacto y se pueda lograr en un futuro no tan lejano, por lo menos en la brevedad posible, la restauración de nuestro templo. Según la historia es 1736. En uno de los libros que encontramos acá hay eso, y hay otros que dicen 1747. En uno de los intentos que se hizo fue la última que se hizo, diríamos, una refacción. No se hizo la restauración porque cuando se trata de restauración para mí parece que debe ser personas especializadas para esto y realmente no fueron especializadas porque vinieron y prácticamente aquel que no sabe ni hacer horno se subió hacia el techo y dice que acá el profesor Manuel estuvo presente en esa fecha y urgentemente las dos cosas. Ahora más urgente el edificio y la restauración de las imágenes porque ya están, ahora lo que están en el museo por lo visto ya tiene todo cupido. Actualmente tenemos un salón al cual llamamos capilla, ahí atrás del museo, que fue construido por la gobernación y mi llamada es que urgentemente nos haga caso y venga a visitarnos y vea, porque el ministro vino acá y se comprometió, un jueves cayó la iglesia, el viernes estuvo presente y el sábado estuvo presente el gobernador, estuvo todos los políticos de diferentes lugares pero solo fueron visitas y quedaron en stand by todas las cosas.